Este es un tutorial sobre cómo descargar archivos multimedia en ILAB. Para comenzar, haga clic en Colecciones en la parte superior de la pantalla. Haga clic en la colección a la que desea navegar. Este es el nivel de colección de esta colección en particular. Ahora haga clic en la carpeta a la que desea navegar. Este es el nivel de carpeta. Ahora podemos pasar al nivel Conjunto. Desplacese hasta la parte inferior de la pantalla donde podrá ver los archivos multimedia. En el lado derecho, puede hacer clic en el área que mira hacia abajo para descargar el archivo multimedia. Lee los términos y condiciones de uso de ILAB y luego haga clic en Descargar. Cuando haga esto, descargará tanto el archivo multimedia como un archivo CSV con los metadatos asociados. ¡Gracias! Gracias por ver el video.